¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos viernes 20 de agosto, listos para compartir esta hora de información y de entrevistas con ustedes, agradeciéndoles su compañía, viernes 19 de agosto, es verdad, corrijo. ¿Qué tal Carlos? Ahí está hecha la corrección, es lo importante. Liza, amigos, muy buenos días, qué gusto acompañarlos, son las 7 en punto de la mañana, vamos a revisar de inmediato la agenda de entrevistas de hoy. Sí, estará en el espacio más adelante Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, ya tiene más de un mes ocupando este cargo, veremos cómo avanza para él la situación económica en el país, cumpliendo las metas que se propuso, se habla de que el Ecuador podría emitir bonos a partir del 2023, concluye este año también ese acuerdo con el FMI, pues bueno, todo esto y más lo analizaremos en breve. También estará con nosotros Ramiro Rivera, analista político, hablaremos sobre las mesas de diálogo entre el gobierno nacional y el movimiento indígena, también la ruptura de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y claro, la propuesta de consulta popular. Habrían definiciones la próxima semana en cuanto a retomar el diálogo entre la Asamblea y el Ejecutivo, Virgilio Soquicela, presidente del Legislativo, ha hecho una nueva solicitud para ver si la próxima semana finalmente se reúnen para poner temas en común de la agenda y también la consulta popular, se podrían conocer las preguntas la próxima semana, a más tardar a final de este mes, es lo que ha dicho el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Así empezamos. Exacto, empezamos con el desarrollo de la información. Una nueva acción de protección fue presentada por Guadalupe Iori para recuperar su cargo como presidenta de la Asamblea. Esta medida fue admitida a trámite. Sí, la magistrada fijó para el 22 de agosto, es decir, ya para el lunes de la próxima semana, la audiencia pública para poder presentar este recurso planteado por Guadalupe Iori, que además va acompañado del pedido de una indemnización económica. Según el cálculo, el total, lo que sumaría en total, pues serían 8 millones de dólares que ella está pidiendo en indemnización por haberla destituido de su cargo como presidenta de la Asamblea. Está pidiendo 100 mil dólares por cada asambleísta. Fueron 81 los que votaron a favor de su destitución. En suma, más de 8 millones de dólares. También está solicitando disculpas públicas. El próximo lunes 22 será la audiencia de esta acción de protección. Asistirá el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Estamos seguros y convencidos de que se establecerá con claridad y exactitud los derechos violados por parte de los asambleístas en la destitución de la presidenta Guadalupe Iori, donde no se le dio el derecho a la defensa. Que jurídicamente es improcedente bajo todo punto de vista. No lo dirigen a Virgilio Saquicela como persona, sino como presidente y representante de los 136 legisladores en este caso. Es decir, se está dirigiendo contra la misma persona. Terrá que ser desechada porque ya hubo una acción similar. Que son demandas que son infructuosas y que parece que no tienen que hacerlo. 8 millones de dólares, 100 mil dólares por asambleísta, lo cual no deja de ser el solo ridículo, sino que además demuestra que hay un interés ruin atrás de todo esto y que jamás se trató de un tema político, sino incluso de un tema económico. Crisis en la función judicial. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, aclara que la eventual destitución de los vocales de la judicatura, que en este momento afrontan un juicio político en la asamblea, no comprometería las sentencias que han sido emitidas por este organismo. Saquicela se refiere también a la crisis de confianza que atraviesa el sistema de justicia. Revisamos las últimas encuestas y la función judicial recibe la peor calificación solamente después de la Asamblea Nacional. Casi 9 de cada 10 ecuatorianos califican como mala la gestión de la función judicial. Así lo revela la encuestadora Click Report en su más reciente muestreo. Solo el 12,16% de los encuestados por la firma otorgaron una calificación positiva, ubicando así a la función judicial apenas debajo de la Asamblea Nacional, organismo con la más baja puntuación. El titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, lo reconoce. Este es el resultado del festín de acciones de protección y avias corpus, otorgados de forma indiscriminada, asegura. Si hay una preocupación, ¿respecto de qué? Respecto de la afectación a la institucionalidad. De ahí que plantea es necesario hacer reformas para que solo jueces especializados puedan conocer sobre garantías constitucionales y además para lograr una participación más activa de parte de la Corte Constitucional en casos controversiales. Debemos pensar en la posibilidad de que sea la Corte Constitucional del Ecuador, máximo organismo de justicia constitucional del país, el que con una reforma legal deba conocer ciertos casos. Por ejemplo, los casos que tienen una vinculación con altos funcionarios públicos o con el fuero. En otro tema, Saquicela se refirió al proceso de juicio político que afrontan tres vocales de la Judicatura, entre ellos su titular Fausto Murillo, quien ha asegurado que con su eventual destitución y la de sus compañeros, se pondría en peligro decisiones tomadas en la Corte Nacional de Justicia, entre ellas la sentencia del caso Sobornos. Saquicela lo desmiente y asegura que se trata de confundir. La Corte Constitucional en la sentencia que se refiere a la evaluación de los jueces, que declara la inconstitucionalidad de la evaluación, deja a salvo las situaciones o las jurídicas que se encuentran ya consolidadas. Que no se engañe al país, que no se mienta al país, que la cesación del Consejo de la Judicatura tenga repercusión en las sentencias de la Corte. Por favor, seamos serios. Y es que uno de los argumentos de quienes impulsan el juicio político contra los vocales de la Judicatura, señalados por una evaluación inconstitucional a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, es que los jueces y con jueces temporales que nombraron en reemplazo de los 23 que abandonaron sus cargos, no tenían competencia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas. Hablamos ahora de seguridad. Ayer en la gobernación del Guaya se llevó a cabo un gabinete de seguridad actualizado. Información respecto del atentado terrorista suscitado este fin de semana en el sector del Cristo del Consuelo. Además, también se hizo una evaluación de lo que se ha logrado dentro del estado de excepción decretado a propósito de ese atentado terrorista. Diego Ordoñez, secretario de Seguridad Pública, decía que se han realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta, es decir, policías y militares. Cerca citó una cifra alta de operativos y dijo que estos han dejado 66 personas detenidas. Además de eso, también el comandante de la Policía Fausto Salinas habló de la cantidad de recursos que se han utilizado. Dijo que la Policía Nacional ha puesto un contingente de 1.800 uniformados, mientras que las Fuerzas Armadas, no, 1.800 miembros de las Fuerzas Armadas, perdón, y 300 de la Policía Nacional es lo que se ha involucrado dentro de esta acción conjunta. Y lo que también se puso de manifiesto, Carlos, fue nuevamente este pedido al municipio de Guayaquil, a que presenta un plan de seguridad, decía Diego Ordoñez, ya que cada ciudad tiene sus particularidades, más allá de que el gobierno nacional tiene un gran plan de seguridad. Se han hecho más de 4.000 operativos, fue el dato que se compartió ayer en la gobernación del Guayas, pero la violencia no se detiene. Se ha reconocido también que desde el día lunes, en que rige un estado de excepción en Guayaquil, Durán y San Borondón, en la zona 8, se han registrado 21 asesinatos. Con corte ayer jueves, las autoridades han dicho que todos estos crímenes tienen relación con los últimos hechos delictivos, que se trataría de retaliaciones. Tenemos dos investigaciones previas que se han aperturado por parte de Fiscalía, una por asesinato y una por terrorismo. Sin embargo, mientras se desarrollan los eventos, se han realizado algunas acciones judiciales como allanamientos, seguimiento de algunos datos, vehículos, informaciones de algunas fuentes. Y esto nos ha permitido dar con algunas personas que estarían vinculadas. Y precisamente eso estamos controlando con la acción de la Policía Nacional, con las investigaciones, con los detenidos, con el decomiso de explosivos. Hay evidencias, hay indicios. Estamos trabajando intensamente. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que estamos haciendo. Siete y nueve de la mañana, a esta hora queremos tomar contacto con Paul Tutibén. Él está precisamente en el sector del atentado terrorista en la calle 8, es en el Cristo del Consuelo, donde hoy se puede ver quizás más claramente, una vez que se ha permitido el ingreso del impacto que tuvo este hecho, Carlos. Sí, Paul Tutibén, muy buenos días. Por favor, actualízanos la información y cuéntanos también el panorama. A inicios de esta semana, toda esa calle había amanecido acordonada por miembros de la Fuerza Pública. Hoy, entendemos, ya se puede pasar para poder retratar más de cerca lo que haya ocurrido. Adelante. ¿Qué tal, Carlos? Luis Valareso, buenos días, amigos televidentes. Siete de la mañana con diez minutos. La zona parece una zona de guerra por la forma como ha quedado luego de este atentado terrorista. Quiero mostrarles cómo quedaron las viviendas completamente destruidas. En este punto fue abandonado el material explosivo en un cilindro de gas con saco de yute. Luego la detonación, miren ustedes el panorama. Estamos en vivo, siete de la mañana con once minutos. Hay destrucción en al menos ocho casas. Las paredes quedaron prácticamente destruidas, los techos levantados, hay ventanas prácticamente dañadas. Ciudadanos que prácticamente ya no están en los inmuebles por el peligro que representan también estas casas. Hay que recordar que este atentado terrorista dejó cinco muertos y diecisiete personas heridas. La onda expansiva alcanzó incluso algunas casas que están en la parte de al frente. Miren ustedes, esta es una de las casas que ya no están los propietarios. Las ventanas destruidas, las puertas también. El material donde dejaron los explosivos, que es en la parte interna de un cilindro de gas, el metal, provocó estos huecos. Luego de la explosión, la onda expansiva hizo que el metal cayera en estas viviendas. Si caminamos, también observamos puertas como estas destruidas, con orificios que podrían ser del metal, del cilindro o de los proyectiles que propinaron estos individuos. Acá en la zona hay presencia de la Policía Nacional, ya no de la misma forma como los primeros días. Hay pocos uniformados, ya pueden ingresar los ciudadanos. Recuerden que tres carros también resultaron afectados y dos motocicletas. Ya estos vehículos que también quedaron destruidos fueron entregados a sus propietarios. Luego de levantar las pericias, se firmó un acta de compromiso y se los entregaron. Ahora hay muchas preguntas sin respuestas. Ellos dicen, ¿ahora quién reconoce los daños? Lo cierto es que hay al menos unas 12 casas afectadas. Tres quedaron así, prácticamente destruidas. Las otras presentan las paredes que están cuarteadas, los vidrios de las ventanas destruidos, los techos levantados. Por ejemplo, en esta casa, Carlos Liz Valareso, amigos televidentes, que es de dos pisos, la mujer de 37 años, luego de escuchar la detonación de los impactos de bala, ella se asoma al balcón, la onda expansiva alcanzó a la señora, la onda expansiva hizo que caiga a la calzada y lamentablemente falleció. Es una de las cinco personas que fallecieron y hay 17 personas que resultaron heridas. Si caminamos, podemos visualizar que las puertas de estas casas quedaron así. Hay muchos huecos en las paredes. Si continuamos haciendo el recorrido Liz, amigos televidentes, estamos en vivo justo en la calle 8, en la zona 0, hay muchas ventanas que quedaron así los vidrios, completamente destruidos. Se habla de que la onda expansiva alcanzó al menos 70 metros a la redonda. Y si continuamos caminando, hay más vidrios dañados de las ventanas. La mayoría de estas casas cercanas al atentado no están habitadas porque hay peligro por parte de los ciudadanos. La Fiscalía continúa las diligencias como también los agentes de criminalística y también agentes de ley NACET. Estamos en la zona 0, compañeros. Ustedes tienen más en Estudios. Gracias. Buenos días. Gracias, Paul Tutibén, por la información. Ahora sí pudimos ver más de cerca las secuelas, las consecuencias de este atentado terrorista. En el sector hay presencia policial, ha dicho Paul Tutibén, pero no con la misma intensidad que en días anteriores. Claro. Recordar que se realizó un trabajo ya de peritaje, incluso con peritos internacionales. Vino gente especializada de Estados Unidos por pide de la Fiscalía. Cinco personas fallecieron, 17 heridos. Y unas imágenes que hablan de la magnitud de lo que fue este hecho que causó conmoción sin duda en el país y donde hay una persona detenida, pero todavía no quizás quien fabricó ese artefacto explosivo que el mismo ministro del Interior señalaba en este espacio, les llama la atención y les preocupa porque se están utilizando materiales. A las 7 de la mañana con 18 minutos estamos de vuelta para contarles que el Contralor General del Estado, Carlos Río Frío, confirma las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de al menos tres generales de la policía. Lo dijo ayer en este espacio. Según Río Frío, los montos que maneja el ministro del Interior son bastante menores a los detectados por Contraloría. Tres de 25 generales de la policía cuyo patrimonio fue observado por Contraloría presentan inconsistencias que ya son objeto de investigación en la Fiscalía. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, minimizó días atrás las inconsistencias. Y uno en servicio activo se le ha encontrado una no justificación, digamos, de sus ingresos. Pero tampoco es un patrimonio enorme, es un patrimonio de 25 mil dólares que no los ha podido justificar. Pero el desmentido llegó desde la propia Contraloría. Y es que definitivamente no hay coincidencia de criterios. Las operaciones inusuales detectadas superan en mucho esos 25 mil dólares, reconoce el Contralor. Definitivamente no coinciden las cifras. De las declaraciones que escuché yo del ministro del Interior, los valores que ellos mencionan como una diferencia patrimonial que no fue justificada no corresponde en ninguno de los tres casos. Y es que son tres los generales cuyas cuentas no pudieron ser justificadas frente al análisis de Contraloría. Ellos registran un patrimonio. En el caso de Fausto Buenaño Castillo, director de logística de la policía, su patrimonio registrado es de 156 mil dólares. De Marco Villegas Ubilluz, en servicio pasivo, exdirector financiero de la policía, su patrimonio es de 360 mil. De Bayron Vallejo Martínez, exdirector de tecnología, reporta 107 mil. De ello se ha confirmado que a Villegas se le revocó la visa a Estados Unidos. Hubo una confusión con el Contralor, son dos oficiales en servicio pasivo ya y uno en activo. No obstante, el informe con indicios de responsabilidad penal se elevó cuando todos estaban en funciones. Todos los 25 generales eran activos. Tres se emitieron con indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos ya a la Fiscalía General. Río Frío aclara que los generales de la policía tuvieron el tiempo para justificar las inusualidades e inconsistencias. La determinación de responsabilidades llega aún después de la defensa. Y se ha dado todas las oportunidades y todo el tiempo que necesitaban para que ellos puedan presentar documentación que justifique esos ingresos a las cuentas o esa diferencia en ese patrimonio. Ellos están conscientes y saben exactamente cuáles son los valores. A la par se ha elevado una nueva alerta y esta vez sobre el supuesto retiro de visa estadounidense a miembros de las Fuerzas Armadas. Se habla de 18 de ellos. No obstante, desde las filas militares aún no tienen certezas, según el jefe del Comando Conjunto Nelson Proaño. Que esta institución no ha recibido oficialmente información acerca de las personas a quienes se les han revocado las visas. Lo cierto es que los exámenes de Contraloría también se ejecutan a generales de las Fuerzas Armadas y ahora a jueces. A los 44 generales de las Fuerzas Armadas. Iniciamos con los jueces nacionales de la Corte Nacional. Al final, de los resultados quizás se puedan sacar conclusiones. Suele haber coincidencia entre los informes de Contraloría y las decisiones de la Embajada de Estados Unidos, que si existen o no narcogenerales en el país, no parecen declaraciones aisladas. En Quito, Fausto Yepes, 24. La actual liquidadora del Banco Territorial, Anita Jubín Enríquez, colocó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de daño a bien ajeno. Recordemos que ella fue en su momento removida de sus funciones por Raúl González, pero esta denuncia la presento una vez que es restituida en esa función como liquidadora del Banco Territorial. La acción legal se tomó luego de confirmar que varios documentos que tenía a su cargo habían sido movidos y otros habían desaparecido durante el feriado del pasado 10 de agosto. La denuncia de Jubín deja expuesto un hecho que ha sido calificado como irregular y que Raúl González estaría envuelto dentro de esto y medio también de esta pugna por el cargo de superintendente de bancos. 7 y 23 de la mañana tenemos otros temas, Carlos. Y le contamos ahora que ya se comercializan finalmente las pruebas caseras de antígenos para COVID-19 en diferentes farmacias privadas de Quito y Guayaquil. Usted tiene que tener presente el valor de esta prueba que está por debajo de los 8 dólares, 7 dólares con 99 centavos. Estos son pruebas nasofaringeas, se las tiene que hacer por la nariz y tiene que... hay un código QR donde usted va a tener que escanear ese código para subir el resultado. Sí, recordemos además que esta es una prueba casera, pero la que sigue dictando el camino a seguir en caso de un contagio, según ha dicho el COE nacional, es la prueba PCR, la que hemos estado acostumbrados a hacernos durante la pandemia. Esta es como una suerte de primer paso, pero la concluyente sigue siendo la PCR, Liz. Y solamente agregaría, Carlos, que esta es una prueba prácticamente de antígenos que va a funcionar si usted tiene síntomas, o sea, si ya tiene algún malestar, algún síntoma palpable, o también lo recomendable es hacerla cuatro días después de que usted estuvo en contacto con alguien que dio positivo a COVID-19. Y la tradicional romería de la Virgen del Cisne cumplió hoy su tercer día de caminata. Miles de fieles se han sumado a esta jornada religiosa que se desarrolla ya por más de 300 años. El recorrido al día de ayer fue de 13 kilómetros para llegar hasta la ciudad de Catamayo y realmente es una verdadera demostración de fe y devoción. Hoy finalmente concluiría, ¿no? Hoy finalmente llegará a su punto final esta romería. Está ya con nosotros aquí en el estudio en Guayaquil, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. Gracias por acompañarnos. Buen día, ministro. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos tus televidentes. Ha pasado ya un mes desde que usted está ocupando este cargo, estas funciones, y usted arrancó con un plan que decía ponerle más dinero en el bolsillo de los ecuatorianos, reactivar la economía, preocuparse por los temas macro y microeconómicos. Pero, ¿cómo comienza quizás a presentarse las dificultades cuando hay incertidumbre en lo político? Eso deriva en una inseguridad jurídica y uno de esos rasgos se ve en la subida que ha tenido el riesgo país. Mira, tenemos un plan económico cuyo objetivo es la reactivación y la estrategia para lograrlo es este ABC de asegurar el gasto social, bajar atrasos, que lo venimos haciendo con los GATS, nos pusimos de acuerdo y saldamos una deuda histórica con todos los GATS, y construir obra pública. ¿Cuáles son los primeros efectos de esa gestión? La reactivación. Yo tengo aquí un cuadro que muestra las ventas de enero a julio de este año comparado con enero a julio del 2019. Las ventas de enero a julio de este año son 120 mil millones de dólares y ya superan el pico prepandemia del 2019. Es decir, las ventas evidencian una recuperación del motor económico del sector productivo. Eso aprecia a lo que pasó en junio. Imagínate, el mes de junio, 18 días, fue una gran paralización, fue un palazo en la cabeza para el sector productivo, pero a pesar de eso el sector productivo es resiliente y las ventas de enero a julio de este año superan las del pico prepandemia por primera vez. Eso es algo bueno y tenemos que seguir abriendo camino para que el sector productivo que genera 9 cada 10 plazas de empleo lo siga haciendo. Pero ahí iba mi pregunta, ¿cómo lo va a hacer? Porque hoy en ese camino comienzan a haber otros problemas que lo político va ligado directamente con lo económico. Al momento en que ustedes se proyectaban a traer inversión, esta inseguridad jurídica que se crea, repercute, por ejemplo, directamente en eso, como yo le mencionaba. El plan en su corazón es orden con enfoque social y cómo ese plan nos sirve para resolver lo que tú planteas. Había esta deuda histórica con los GATS, municipios, prefecturas. No nos poníamos de acuerdo. Hemos definido un valor, 172 millones de dólares, deuda de años pasados, de gobiernos anteriores, 2015, 2016, 2017, por IVA, por competencias que no habían sido transferidas con recursos. Historia larga, corta, definimos el valor, firmamos, realizamos un cronograma de pagos de un año, de julio de este año a julio del próximo, y realizamos los primeros pagos. Eso generó credibilidad en julio, en agosto, y eso nos ha permitido que esos recursos le lleguen a esos GATS y el GATS se puede dar la vuelta a pagarle a sus proveedores locales, el proveedor local le paga a sus trabajadores, el trabajador le paga a la tienda de la esquina y la plata gira. Además, Liz, les hemos incrementado el cupo en 700 millones de dólares, del cual los GATS se pueden financiar con el Banco del Estado, para proyectos exclusivamente de infraestructura, no para conciertos de reggaetón. Solamente para proyectos de infraestructura, agua potable, saneamiento, vialidad. De esa manera estamos reactivando la microeconomía. Inclusive hemos aumentado el plazo que ellos tienen para pagar, de 5 años a 15 años, es decir, 10 años más. Eso permite que el GATS tenga más oxígeno y traspase ese oxígeno en la cadena de pagos en su territorio, en cada cantón. Ya que usted está hablando de deudas, ¿qué pasa con Perén? ¿Cuál es un tema así que se tiene que resolver ahorita en Nueva York, en una corte que tiene que ver con un dinero que tiene que recibir el Ecuador? Pero es inferior a esa suma de 375 millones que el Ecuador tiene que darle a esta empresa. ¿Cuándo se les va a pagar? El caso Perénco en tres pasos. Primero, ¿de dónde viene esto? Esto viene de malas decisiones de gobiernos anteriores. Concretamente en el gobierno de Rafael Correa hubo el cambio de las reglas contractuales y esa empresa demandó al Ecuador. Han pasado 10, 12, 14 años. Ahora esa empresa tiene un laudo que le da el beneplácito. Entonces tenemos que pagar alrededor de 375 millones de dólares. Lo segundo, para poder pagar, porque los recursos públicos son sagrados, se tiene que definir en esa corte cómo se va a compensar lo que ellos le deben al Ecuador por concepto de impuestos al SRI. Una cantidad que va entre 35 y 50 millones de dólares depende de cómo se liquidan los intereses. Eso se tiene que compensar. Con esa definición, el gobierno nacional va a cumplir con todas sus obligaciones locales e internacionales y pagaremos. Espero que sea dentro de este año. Esos recursos ya fueron devengados en el presupuesto del año pasado y contamos con esos recursos para poder cumplir con esa obligación que es producto de otra mala decisión del gobierno del socialismo del siglo XXI. IES, SOLCA. Sí, como Ministerio de Economía y Finanzas, nuestro rol es conseguir los recursos, es asignación eficiente de recursos escasos, y asegurarlos para que se cumple el gasto social, específicamente a salud y al IES. Con salud se determinó una deuda de 100 millones de dólares, deuda auditada, porque no se pueden pagar deudas que no sean auditadas, eso es ilegal. Esos 100 millones de dólares se hizo un plan de pagos, en cinco meses 20 millones mensuales, y eso ya se ha venido cumpliendo. Pero se cumple porque ayer veíamos, por ejemplo, a las personas que se realizan diálisis y que decían que está en suspenso el hecho de recibir este tratamiento porque el IES les debe a estos prestadores externos, y eso es una cola, o sea, es todo un círculo, y eso porque el Ministerio no cancela. No, nosotros hemos asegurado los recursos y los hemos transferido. Te comentaba el caso del Ministerio de Salud. Con el caso del IES, se determinó una deuda auditada de 140 millones de dólares y se pagaron esos recursos. Entonces, aquí lo importante es tener en cuenta tres cosas. Primero, hay que asegurar recursos principalmente, y ese es el rol nuestro. Luego, cada entidad, en este caso el IES que me preguntas, tienen que auditar, tienen que ser auditorías externas. Pero el asegurar esos recursos, ¿lo están para ir cumpliendo con un cronograma de pagos? Correcto, pero lo segundo es que tienen que ser deudas auditadas. Y tercero, toda vez que la deuda es auditada, hay un orden de prelación. Hay una sentencia de la Corte que dice que las dializadoras tienen orden de prelación. Y luego, de ahí vienen los demás prestadores de salud de manera proporcional. Pero los pagos no los realiza el Ministerio de Economía y Finanzas, como a veces hay esa leyenda urbana y se cree que es el Ministerio de Economía y Finanzas que dice, págale esto. Nosotros no podemos hacerlo, no es que no queremos, no podemos hacerlo. Nosotros aseguramos los recursos, conseguimos los recursos, y los transferimos a cada una de las entidades y luego cada una de las entidades es la que ejecuta sus pagos de acuerdo a estos lineamientos. Y tener esos recursos pasa por endeudamiento, por recurrir también a organismos multilaterales que ayuden. Y hablando de eso de ahí, ahora en diciembre concluye este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a pasar en el 2023? Entonces, al final es importante entender que el presupuesto, como esta copa de aquí, el presupuesto tiene más gastos que ingresos. Los ingresos no cubren todos los gastos. Entonces, tenemos un presupuesto deficitario con lo cual nos toca conseguir plata. ¿Pudiéramos subir impuestos? No lo vamos a hacer. Hemos dicho que nosotros tenemos una visión de recaudar más sin necesidad de subir impuestos. ¿Cómo hacemos eso? Como ya lo hemos hecho con el impuesto a la salida de divisas. En la medida que lo hemos ido bajando, en este año, con un menor impuesto a la salida de divisas, que está en 4,25, hemos recaudado más que el año pasado, que estaba en 5. Entonces, es posible hacer esto cuando hay la decisión de hacer crecer la economía como lo estamos haciendo poco a poco. El camino es largo por recorrer todavía. Ahora, el financiamiento de los multilaterales es un financiamiento de tasas bajas y plazos amplios. Para ser concreto, si uno emitiera un bono en los mercados internacionales, ahora o en los próximos meses, tendría que pagar una tasa alrededor del 14, 15, 16%. Pero si trabajamos con los multilaterales, como lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, podemos acceder a financiamiento al 2% de tasa de interés, a plazos de 10 años y con años inclusive de gracia, cuatro años y medio de gracia, como en el caso con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial. Por eso vamos a seguir trabajando hombro a hombro con los multilaterales, porque nos aseguran los recursos en las mejores condiciones para asegurar el gasto social en beneficio de los ecuatorianos. ¿Hay ese compromiso, hay la confianza por parte de los multilaterales para seguir apoyando entonces al país el próximo año con estos préstamos? Sí, tuvimos un muy buen viaje a Washington hace unas semanas, volveremos a ir ahora en septiembre, y ha sido una relación positiva donde ellos reconocen que Ecuador tiene un plan económico soberano, es nuestro plan económico, definido por el presidente de la República, orden con enfoque social. Ellos respetan ese plan y de hecho uno mira toda Latinoamérica, somos el país que está haciendo mejor las cosas en cuanto a ir cerrando el déficit fiscal. Recordemos que cuando este gobierno arranca el hueco fiscal, era un cráter de casi 7 mil millones de dólares, eso se lo ha ido reduciendo y este año cerraremos con alrededor de dos puntos de déficit en relación al Producto Interno Bruto, eso es un gran esfuerzo del país. La visión es ir generando superávit en el tiempo, no mañana, pero en el tiempo, y esa es la única forma de romper las cadenas de la deuda que nos dejaron estos gobiernos anteriores. Recordemos que todas las deudas que estamos pagando, absolutamente todas, son contraídas por gobiernos anteriores, estamos poniendo las cosas en orden y generando un espacio para el crecimiento, por eso las ventas en este año ya superan el pico prepandemia. Pero usted mencionaba que en este momento no sería una buena idea emitir los bonos por esa tasa de interés elevada, no por lo que está pasando, pero sería un plan B, no es que lo descarta, sino que en este momento no sería rentable. Este año no es necesario, entonces no solamente que no es conveniente, sino que realmente no es necesario porque ya tenemos financiado nuestro presupuesto con mucho esfuerzo y sacrificio. Si hay un mensaje que puedo dar a la ciudadanía es que sepan que el presupuesto general del Estado es deficitario, la plata no sobra, los recursos son escasos. Cuando un grupo, por más legítimo que sea el colectivo, dice déme más a mí, tiene que decirnos a quién hay que quitarle y te vas a poner a ver y no hay espacio para andarle quitando a nadie. Donde si hay espacio es para ser más eficiente en el gasto y también para la focalización de subsidios, que es una oportunidad que podemos tener en las mesas de diálogo para que el país no siga teniendo esta carga pesada de 3.800 millones de dólares al año. Pero se está entrampado en ese tema, no avanza, incluso ya lo pasaron a manos de técnicos, pero ahí está detenido y la verdad es que la expectativa de que se pueda establecer un mecanismo en los 60 días que restan no es la más alta. Yo te planteo lo siguiente, 3.800 millones de dólares al año, que es lo que le cuesta al país el subsidio a los combustibles, es más que todo lo que le dedicamos a salud, que son como 3.000 millones de dólares, o es más que todo lo que le dedicamos a educación, alrededor de otros 3.000 millones de dólares, o es más, inclusive, Elis, que todo lo que le dedicamos a seguridad del presupuesto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son como 3.300 millones de dólares, y lo que le estamos dedicando al subsidio a los combustibles es 3.800 millones de dólares. Entonces, de alguna forma tenemos que priorizar, y así como es injusto que si una persona de un estrato social vulnerable no recibe un subsidio, es igualmente injusto que quien no lo merece lo reciba, y hoy pasa eso. Entonces, la oportunidad está en poder focalizar, y eso va a aliviar las cuentas fiscales, lo cual a su vez va a aliviar la carga pesada, la mochila que lleva el sector productivo. El tema pasa porque se puede concretar, porque eso se lo viene hablando hace muchos años atrás, pero tiene un costo político que es lo que ha llevado a que no se pueda implementar una medida que sí beneficiaría a la economía del país. Sin duda que esto se viene hablando de toda la vida, y digamos, es importante ver si en los próximos 30 días podemos resolver un problema que tiene 30 años arrastrándose. Pero yo quiero poner la nota de optimismo donde decimos, hoy lo que tenemos es nada, o sea, es un subsidio indiscriminado, es lo peor de los mundos. Si podemos avanzar a algo que nos permita focalizar, tal vez no va a ser perfecto el arreglo, pero que deje un camino, eso es mejor que lo que hoy no tenemos. Usted dijo también siendo eficientes en la reducción del gasto público, ¿están reduciendo? A ver, yo te diría que con el gasto tienes que hacer dos cosas, hay gastos que se tienen que aumentar. Ejemplo concreto, Policía Nacional. Tenemos 50 mil policías, el Presidente de la República ha definido un objetivo de pasar de 50 mil a 80 mil, 30 mil más, 10 mil por año, para cumplir con la normativa internacional y por obvias razones que todo el mundo sabe que se necesita fortalecer la seguridad. Entonces, eso requiere más gasto, y eso está muy bien. Pero asimismo, siempre hay espacios para buscar eficiencias. No son muchos de esos espacios, pero siempre hay que buscarlos. Y eso ya es la tarea del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y lo están haciendo? Sí, casa adentro, en el trabajo de la proforma, poder ver dónde generamos esas eficiencias en gasto. Ahí tenemos la práctica de hacer algo que nunca se ha hecho en el Ecuador y es como piloto en unas cuantas entidades, en pocas, algo pequeño, un presupuesto base cero que te sirve para que la entidad justifique línea por línea cada gasto y de esa manera poder encontrar mayores eficiencias. No va a ser en todo el presupuesto, va a ser en una pequeña parte, a manera de piloto, pero eso es algo importante porque es una buena práctica internacional que sea en otras partes. ¿En 30 segundos en cuáles, por ejemplo? Mira, podemos comenzar hasta con el propio, entidades cercanas al propio Ministerio de Economía y Finanzas. Lo importante aquí es ver cómo se justifica línea por línea el gasto. Eso es algo que el país no lo ha hecho y sirve para buscar eficiencias. Entonces, quiero ser claro, el gasto social lo estamos fortaleciendo y un número te quiero dar y con esto me voy, bonos de desarrollo humano. Antes de este gobierno, un millón de personas lo recibían. Con Guillermo Lazo, un millón 455 mil ecuatorianos reciben un bono de desarrollo humano o algún tipo de transferencia monetaria, plata al bolsillo. Más de medio millón de personas que lo que sucedía con gobiernos anteriores. Ese es un ejemplo de cómo con el gobierno de Guillermo Lazo estamos destinando más recursos para la inversión social. Quiero dar la bienvenida a esta hora al abogado Ramiro Rivera, analista político a quien ya nos acompaña. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz. Gracias. La próxima semana será una semana de decisiones importantes para el gobierno y lo digo porque, por un lado, tiene que responder ahora a la nueva invitación que les hace el presidente de la Asamblea para el martes ir a esta comisión mixta y empezar un diálogo que por ahora está suspendido. ¿Cree usted que el gobierno responderá afirmativamente a esa nueva convocatoria que hace Virgilio Saquicela? Bueno, usted nunca sabe lo que va a pasar a veces con el gobierno porque ha habido más de una ocasión donde el gobierno dice no contamos con la Asamblea, con ellos no se puede hacer nada porque es una Asamblea que lo bloquea totalmente y a la siguiente semana los ve sentados. Es decir, hay una ruptura del diálogo, hay aparentemente una convocatoria del gobierno a una probable consulta plebiscitaria, se entendería para que los ciudadanos diriman los conflictos, pero personalmente yo veo muy poca posibilidad de un diálogo cuando más la Asamblea va a dedicarse a la campaña electoral para ganar las elecciones del 2023 y para seguir bloqueando cualquier proyecto del Ejecutivo. Y eso quizás es lo que muchos no comprenden, también la actitud por parte de la Asamblea que por un lado propone el diálogo pero después muestran acciones esa oposición constante oferre a todo lo que provenga del Ejecutivo. Es verdad, Liz, esa es la historia del Ecuador. Quienes tienen más o menos edad y hemos vivido la democracia desde su reconstitución en el 79 hemos visto una historia de bronca, de bloqueo, de desencanto, donde la agenda de la política se corresponde mal al interés del líder, del grupo y como que los problemas de los ecuatorianos quedan postergados. Usted tiene siete de cada jóvenes ecuatorianos que no tiene trabajo. Algunos piensan hasta irse buscando futuro en otro país porque no hay empleo, pero una asamblea absolutamente insensible, estéril, indiferente, no consciente de que puede ayudar al Ejecutivo para que este sea un país que crea un ambiente propicio para la inversión y para la generación de empleo. Y usted mencionaba, ahogado Rivera, la consulta popular. La próxima semana tendrían definidas las preguntas, ha dicho el gobierno, y hay quienes consideran que este no es el mejor momento para poner sobre la mesa esa opción y esto va un poco por lo que pasa hoy, el hecho de no tener la certeza de contar con ese respaldo popular, pero faltarían seis meses. En esos seis meses el gobierno podría ganar tiempo para, en caso de ejecutarse esa consulta popular, contar con el apoyo de la ciudadanía del país. Su preocupación, Liz, es una preocupación que debería tener quienes están en la conducción política del Estado. Se supone que un gobierno convoca a la gente a una consulta plebiscitaria cuando entre la clase dirigente, el gobierno y la oposición o los actores políticos no pueden llegar a tener un acuerdo. Entonces se dice, como no podemos superar los impases y los desentendimientos, acudimos a que sea el ciudadano común el que dirima los conflictos. Y obviamente este no es el mejor momento. Pero, ¿cuál es la otra alternativa? La indecisión, la deriva, la contemplación. Alguien me decía en la calle que es mejor hacer algo y equivocarse que no hacer nada. Aquí habría que esperar que el gobierno tenga la suficiente inteligencia para depurar los temas, para descubrir cuáles son los temas que son más sentidos por los ciudadanos. Por ejemplo, la inseguridad ciudadana, la violencia terrorista del narcotráfico, la reforma política, la cuestión del parlamento, los partidos políticos, etcétera, para que sea capaz de formular una propuesta que movilice. Sin embargo, una consulta popular mezclada con un evento electoral de febrero sí puede distorsionar porque la salud de la imagen del gobierno, pero también de la justicia y también de los partidos y también del Congreso es realmente deplorable. El que está menos malo es el Ejecutivo, el que está peor y en la lona y en el fondo es el Parlamento. Pero y ahí entonces quizás en qué debería basarse esa consulta porque el gobierno de manera general y amplia ha dicho tendrán temas de seguridad y temas relacionados con la institucionalidad pero desde la Asamblea el presidente de la Comisión de Fiscalización decía se debe hablar ya en esa consulta también de reformar el legislativo de proponer un nuevo modelo quedaría en tema fuera que en su momento quizás se pensaron como si debe existir o no el Consejo de Participación Ciudadana por ejemplo. Me parece Liz que no se excluye va a depender que la Corte Constitucional diga lo que usted quiere preguntar va en la línea de la enmienda constitucional o va en la línea de la reforma parcial a la Constitución. Demos ejemplos en el ámbito de la inseguridad pública el Parlamento fue incapaz de darle herramientas de coerción y de fuerza a la policía y a las fuerzas armadas el presidente puede consultar a los ecuatorianos la necesidad de fortalecer estas instituciones que antes fueron desmanteladas cuando había complicidad y cohabitación con el delito del narcotráfico. Un segundo tema en materia de seguridad Liz la extradición dijese usted que los señores constituyentes de Montecriste pusieron el candado de la extradición y entonces los bandidos de narcotráfico y de la corrupción se ríen en nuestras narices porque entran a prisión y al siguiente día salen con un acto de protección o con un acto de habeas corpus cuando usted apruebe la extradición los narcotraficantes y los poderosos de la corrupción van a temblar darle más herramientas a las fuerzas armadas para que pueda hacer un acompañamiento en la seguridad interna porque los fenómenos de la globalización se han universalizado las amenazas son planetarias y eso no excluye el Liz que por ejemplo se pueda poner algún límite en el Consejo de Participación Ciudadana que se comprometió combatirlo y ahí está enterito y vivito el Ecuador no tiene viabilidad con 269 partidos y movimientos y usted tiene cantidad de temas que el Ejecutivo los puede asumir con lucidez y convocar a un debate nacional y para eso veremos la próxima semana cuando el gobierno ha ofrecido ya presentar cuáles son estas 7 entre 7 y 10 preguntas que se incluirán en esa consulta popular quiero agradecerle a Abogado Rivera que nos haya acompañado esta mañana con su análisis en 24 horas gracias Liz buenos días buenos días para usted también y para ustedes amigos agradecerle su compañía enseguida vienen las noticias de la comunidad que tengan un excelente día gracias por ver el video Gracias por ver el video